¿Cómo ha dicho usted, Servando? ¿Cómo ha dicho? No, no me ha oído usted. Es que lo que yo he oído no tiene ningún sentido, así que haga el favor de repetírmelo, hombre. ¿Qué? ¿Qué si se quiere usted casar conmigo? No. Verá, es que he pensado que usted y yo, bueno, yo y usted, viceversa, vamos, usted y yo, que somos que no deberíamos de separarnos el resto de nuestra vida. Y aunque usted sea una cascarrabias y siempre me está regañando, cuando no estoy con usted la echo mucho de menos. No, sí. Y creo que los dos deberíamos de estar a nuestra vera el resto de nuestra vida, porque Fabiana la quiero. Sí, no dice nada, ni me va a dar una colleja, ni nada, ni... Verá, aunque lo que he escuchado es un calimatía, ha sonado tan bonito, que mire, no, mire, no le voy a dar ninguna colleja, ¿no? Si acaso, si acaso, le voy a dar un cachete cariñoso. Bueno, pero... O un beso. ¿Pero eso es un sí o no? Claro que sí, Servando. ¡Claro que sí! Con lo mal que lo pasé cuando me dijo usted que se iban a veros para siempre. Si yo me moriría de penas, si tuviera que separarme de usted. O sea que... Que no se hable mal. Que no se hable mal. ¿Pero eso no se hable mal? CC por Antarctica Films Argentina